Me levanté sin un porqué, pura rutina pisando parqué, sí, ya lo sé, de ironía se sobra guapé, pero qué quieres que diga Fren, es mi vida la que va al papel, ni más ni menos, ya no nos hablamos cuando no nos vemos, como odio los extremos, estoy con la cabeza en otra parte, sopesando lo que podíamos haber sido y lo que seremos, y no, no, no estoy sereno, porque a lo mejor tengo dinero y hoy no ceno, no sé qué es peor, mis ojos irradiando rencor, o que si el cielo existe nos vamos al infierno, con todos mis amigos allá abajo, solo podré echar de menos a la sangre que me trajo, esto no es ni mi hobby ni es mi trabajo, es lo que hago, el inerte precio con el que te pago, si vienes a encenderte apago, estoy azocado en cualquier esquina de este lago, no me muevo una entraña a tu halago, estoy colocado en el lugar más apropiado, tal lo por hecho es claro, al techo disparo, mi pecho y paro, todavía no me aclaro, si solo echo de menos lo que nunca he hecho, eso es fleje de raro, últimamente solo beso litros, evaporo kilos, no sé si me explico, si no, dilo chico, no había jerarquías antes de este circo, por aquí solo se oye, puto cínico, el amor es químico, literalmente insípido, que sí, que de por sí yo solo tendría líbido, dime tú ahora quién es el tímido, si tú vas de auténtico y eres un híbrido, necesito salir, vivo dentro de mí, como Albert Nadir, hace flejes de años ya que no estoy happy, no es ni especial la inercia de cuando estoy mal, oír un beat, coger un lápiz, a quién coño le cuento yo mis problemas, si no es quién coño está aquí, un amigo no es gratis, aunque parezca que eres importante, eres diminuto en un cosmo gigante, y este está dentro de Matrix, prométeme que lo nuestro es verdad y me subo alta acción, si dijeses que no, todo sería más fácil, casi que sí, que sí, que yo te doy mi corazón, si tú en mi casino eres Sharon Stone. Yo sabía preferiblemente dónde va, y sabía que el chollo se me podía acabar, yo soy una busca vidas, ¿vale? No creas que me voy a meter en una situación como esta sin tener cubiertas las espaldas, ¿me entiendes? Y me marco Lolin, a base de putadas lo aprendí, no sé por qué mi lady no está aquí, es así, yo dándoselo todo a Monchaguí, y ella pasaba de mí, estaba atenta a su BlackBerry, ya, me sé la peli, me pongo ready, me voy a dar los tenis pa' poder correr de ti, baby, niña sexy, tú veis, sí, después de tantos palos ya no me tienes tan crazy, lo que hay que ver, lo que hay que oír de este MC, me siento so much basic, mientras me bajan las cubensis, todo es sencillo dentro de esta espiral, que habrá tu de inmaterial, si yo aprendí a dormir sin respirar, pero voy suave, ya sabes, encima del sillón me moldeo más que flabber, mental next level, gini con mis bros, bebiendo whisky no label, no te rindo cuentas vos, viajón se pelin en nave o en el avión de los, sea donde sea, pero yo solo oigo mi voz, ¿quién eres tú? ¿que a quién soy yo? es fácil fútbol, para que te lo enseñe. ¡Suscríbete al canal!